No ratificó el acta de adhesión de Honduras al CAF y la votación final quedó con dos abstenciones, 55 votos a favor, 71 votos en contra, pero como te dije, Cecia, llamó la atención que de los que votaron de la Junta Directiva había parte también de los que dijeron que no. Y también le damos a conocer los nombres y los rostros de los parlamentarios del Partido Liberal que dijeron sí al CAF. Se trata de José Tejeda, Crixa Pérez, Vidal Cerrato y Ernesto Lezama, que justamente ha sido muy criticada, Crixa Pérez, en el Congreso Nacional, en las redes sociales, en Twitter, por la decisión de apoyar el CAF, según lo que manejamos hasta esta hora. Y también le damos a conocer quiénes son o estos son los diputados que votaron en contra y la abstinencia de Víctor Díaz en la votación para esto del CAF. Bueno, y a propósito, han presentado una formal denuncia y piden expulsión de los diputados liberales por votar en línea contraria a la del partido y las autoridades. Dice el escrito primero, tener por presentado este escrito, darle trámite a la ley y resolver dándole procedimiento legal y de las diligencias preliminares, calificar si existe o no la comisión de faltas y traición al partido liberal y aplicar las sanciones que corresponden según nuestros estatutos vigentes. Ha sido presentado ya esto ante las autoridades del Partido Liberal de Honduras contra Crixa Pérez, Ernesto Lezama, Samuel García, José Rosario Tejeda y Vidal Cerrato. Cinco diputados están pidiendo que sean expulsados del partido por haber votado en contra de la línea de esta institución. Y mientras tanto, que no se ratifique el acta para la adhesión al CAF y que aún así se anuncie que será enviado al Ejecutivo para su sanción, demuestra, asegúranos expertos, demuestra desconocimiento de la falta, desconocimiento de los procesos legislativos, también falta de tolerancia por parte de las autoridades de la Junta Directiva. Vamos a escuchar lo que manifiesta el analista Luz León. Los procesos legislativos, pero también se está fallando claramente en los consensos y diálogos políticos. Siento que el partido de gobierno pensó que porque ganó masivamente el proceso electoral iba a tomar decisiones de manera arbitraria, sin consultar a nadie más. Pero digamos, la oposición, si nosotros la conjuntamos, es una oposición muy fuerte y yo creo que el gobierno debe entender que no puede construir sin ellos. Llamémosles narcopartido, llamémosles como querramos al partido nacional, al partido liberal o a cualquier otro. Sin ellos no se va a poder construir y necesitamos un gobierno capaz de entender eso, capaz de entender que no todos pensamos iguales, no todos vemos lo mismo y que en la diversidad de ideas podemos construir la visión que el país necesita. Así que creo que debería ponerse las barbas en remojo por parte del gobierno, por parte del Congreso Nacional y entender que si no se sigue construyendo consensos, si no se sigue flexibilizando en la toma de decisiones, no van a avanzar en una agenda que sea la agenda que propone el gobierno. Y también la integrante del partido liberal Selma Estrada ha publicado en su red social, como expresaba el diputado liberal Villera, ante esta votación en contra del proyecto de adhesión al CAF, el cuñado de la presidenta, don Carlos Zelaya, debe tener todo el cuidado del mundo y no llevar a ella a violar la constitución. Bueno, habla el cuñado Carlos Zelaya en lugar del presidente del legislativo, el señor Luis Redondo. También en la sesión de esta noche Tomás Zambrano le saludó así diciendo, bueno, aquí quién manda es Carlos Zelaya en el Congreso Nacional. Desde el fin de semana anda con esa campaña. En efecto. Bueno, y vamos a escuchar lo que dice la liberal Selma Estrada también sobre este proceso que está demostrando que las leyes en el país, los políticos de ningún partido, las respetan. Interesante lo que ha suscitado hoy en el Congreso Nacional, después de una espera de más de 40 días que andaban de vacaciones los diputados, hoy se ha terminado el cuento que se venía arrastrando y que nos traía con mucha angustia a la mayoría de la población. En primer lugar, como liberal, felicito al Consejo Central Ejecutivo, felicito a los diputados, a cada diputado que se aplegaron a las directrices que emanó la institución de no aprobar, de no ratificar esa acta que había por una u otra decisión hicieron algunos diputados a favor del CAFTA. Por lo tanto, esa decisión fue la certera que tenemos con resultados el día de hoy. Igualmente felicitar al resto de los diputados de la oposición, porque lo que están velando, y el resto también de la población que está contenta, porque lo que está velando en primer lugar el Partido Liberal es que esos cuatrocientos y pico de millones que hay que dar al banco para poder adherirse a él ese dinero ante esta emergencia que tenemos, sin educación, sin centros capacitados, sin pago de maestros, sin pago en el área de salud, centros de salud deteriorados, hospitales por la calle, medicamentos, etcétera, etcétera. Y en aras de cuidar que esos fondos, en vez de que vayan para el CAF, se queden para ayudar a nuestra población.